Estoy acá con la Escuela de Talento, le estoy enseñando a los chicos y le conocí a Gaby a través de un amigo muy personal que es Martín Escobar, que es mi diseñador personal. Y bueno, surgió esto de la Escuela de Talento hace dos años y empezamos a conversar y ella me dijo, serías mi profesora de modelaje y bueno, desde esa vez estoy con ella y sigo todavía, así que estamos enseñándole grudamente a las chicas. Tenemos niñitas, tenemos grandes niñas y bueno, es algo muy lindo para mí enseñar algo que a mí me gusta, que es lo que yo aprendí, que es el modelaje en mi querido Paraguay, yo soy paraguaya como dije recién y estoy muy contenta de venir a dar esta clase, de dar esta cosa que yo con tanto corazón y de chiquita he aprendido a saber tener los buenos modales, a saber sentarse, a saber caminar, que es algo muy importante en la vida cotidiana de cada ser humano. Y porque me gusta, porque desde chiquita he estudiado y algo que me motiva mucho a dar enseñanza a lo que son los niños para que puedan tener una buena postura, una buena formación en todos los sentidos. No solamente que vaya a ser una buena modelo, sino que sentarse bien es algo muy importante en la vida cotidiana ahora de los chicos. Porque vos ves, Feli, que los niños ahora están metidos en el tema de los celulares, la tecnología y están todo el día jorobados. Es algo que yo me motivo mucho a enseñar esto, porque es algo muy bueno para que ellos aprendan a modificar su estatura, su postura, su formación. Porque cuando uno es estético, es algo tan lindo y tan llamativo para el ser humano. Me enseñaron muchas cosas. Primeramente la calidad del ser humano que tienen todos los niños, que es algo muy, muy lindo, que yo siempre he trabajado con gente grande, nunca he trabajado con gente chica. Y ahora que tengo niñitos es algo muy lindo, muy tierno para mí y me enseñan mucho lo que es el amor a la vida, el amor a lo que uno quiere aprender, porque todos quieren aprender, todos tienen ese entusiasmo de tener esa voluntad de querer escuchar y aprender cada día. Eso es lo que puedo decirte de corazón y lo que me entusiasma mucho es tener algo que yo vengo cada día enseñando y aprendo de ellos más todavía, porque la formación de que ellos hacen, desfilan, tienen la formación de mostrarme lo que aprendió, es algo tan lindo porque me da un ejemplo a lo que yo era cuando era chiquita. Y ahora lo veo yo en ellos. Eso es lo que más me motiva y he aprendido de ellos eso. Yo estoy muy contenta de conocerle especialmente a Martín Escobar, que es el que primero me dio a mí este poder de poder estar con Gabriela Gaona, de poder estar en otros lugares, que con él siempre estoy y lo voy a estar porque es un amigo condicional y lo quiero un montón. Y también a otras diseñadoras como Verónica Romero, como Julieta Mancilla y etcétera, que Liliana Andrade, que también la conozco, que estuvo con nosotros también apoyándonos siempre. Yo cito todo sin tener ningún compromiso con alguien, pero es algo que para mí me llena mucho de orgullo siendo paraguaya y viniendo acá a conocer este rama acá, que es el modelaje y también el profesionalismo de ellos, que ellos emprendieron de abajo y están surgiendo. Es algo muy lindo, muy tierno para mí y yo creo que para Formosa mismo es algo muy bueno que nuestros hijos, sería acá de Formosa, estén emprendiendo estos viajes, estos vuelos que van a tener el día de mañana un nivel diferente. Y estoy muy orgullosa de todo, de cada uno, sea emprendimiento en los diseños, sea emprendimiento en otras cosas. Estoy tan orgullosa de todos los formoseños que a mí me dieron un hogar acá y estoy muy contenta y agradecida con ellos. Nosotros tenemos un proyecto de lo que es la Escuela de Talento que tiene canto, baile y pasarela. Mi rama es el tema de modelaje. En el tema de canto estamos ilusionando muchísimo profesionalismo para que puedan salir teniendo una buena adicción, que es lo que más nosotros queremos. En el tema de baile para que tengan una buena formación de cuerpo, que puedan tener una formación derecha, en el sentido que es el ciclo que tienen que pasar al tema de modelaje, que es lo domingo que me corresponde a mí, yo estoy de 5 a 7 de la tarde, que es que yo le enseño a ellos. El modelaje sería para nosotros, así hablando directo, sería la columna del cuerpo, ¿entendés? La columna del cuerpo que estaría basada en lo que es canto y baile, porque el canto y baile se rama a lo que nosotros hacemos. Tiene una buena postura, una buena adicción, que sería, por ejemplo, justamente hacemos estas cosas, que es la televisión, la radio, donde nosotros nos vayamos. Siempre tenemos que tener una buena adicción, una buena postura, una formación para conversar con las personas. O sea, es lo que nosotros le enseñamos cada día a los chicos, a buena postura, buena formación, sentarse bien, pararse bien, caminar muy bien, directamente derecha. Lo que es más bien que nosotros queremos es que sean algo diferente a lo común, que sea algo de lo cotidiano, es algo lindo, es como recién repetí, y voy a volver a repetir otra vez, es algo muy lindo y cotidiano para la vida, cada uno volver a saber caminar, a saber pararse, a saber sentarse enfrente de los demás. Es algo muy lindo tener esa formación. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te enseñó? Porque es una pregunta que cada día lo hacen los padres. Y a nosotros nos gustaría que cuando vean este programa, que agradecemos unitamente a ustedes, Feliz, que nos dé esta oportunidad para que la gente lo vea, para que nosotros podamos invitarle a los chicos, a los padres que vengan, porque acá los padres ustedes ya ven que vienen los padres a apoyar a los chicos. Y estamos tan contentos porque ven la mejoría de cada día de los hijos. Eso es para nosotros muy importante, es una base muy, muy buena para nuestra construcción. Y tenemos, como recién repetí, que tenemos muchos proyectos, que con los tres ramos que tenemos, tenemos muchos proyectos. Tenemos galas, la gala a nosotros nos interesa mucho porque es una práctica en vivo. Es un examen que nosotros tenemos los profesores con los chicos. Es la gala que nosotros le llamamos cuando se hacen los eventos, donde participan todos los chicos en desfiles, canto y baile. Eso es para nosotros un examen práctico que nosotros le tenemos a ellos. Y esas cosas, por ejemplo, es cada vez, cada dos o tres meses nosotros hacemos esa prueba. Entonces, hay unos proyectos muy, muy lindos, muy interesantes, que ya con el tiempo voy a ir contando porque para los niños mismos hay mucha invitación en la tele, en la radio. Mirá con ustedes, estamos muy contentos que ellos se la van a ver también. Es algo muy, muy lindo, Félix. Entonces, en mitad de año va a haber un evento muy grande donde vamos a participar en otros lugares, que estamos invitados en el Paraguay, en la radio, en la tele de Paraguay, que vamos a irnos con los chicos a presentar lo que es la Escuela de Talento acá de Formosa. Y acá, a los respectivos, en la respectiva tele, en los diarios, en la radio, en la tele. Y excesivamente, a donde nosotros nos invite, nosotros vamos a estar agradecidos que siempre nos llaman y están con nosotros conforme a lo que nosotros hacemos también, Félix. Y primeramente, quiero agradecerte feliz a vos por tu presencia, por tu apoyo, por tu tiempo, por darnos esta oportunidad de mostrar lo que nosotros estamos haciendo con los chicos. que es la Escuela de Talento, donde nosotros formamos a niños y niñas para que puedan, el día de mañana, sean alguien en la vida. No te digo que sean alguien en el tema porque ellas son alguien en la vida. Son unos divinos niños hermosos, pero para que tengan una formación diferente, Félix. Y agradezco a mi familia por el aguante enorme que siempre me tiene, a mi novio, a mis sueros, a todo lo que es mi heredado familia, a la gente de Paraguay que siempre me ve, a la colectividad paraguaya de acá. Estoy muy agradecida, especialmente también a Martín Escobar, que siempre me apoya, me ayuda en todo. Es un amigo incondicional para mí. Y a Gabriela Gaona, que me dio la oportunidad de estar con ella en esta Escuela de Talento, que ya somos socias, ya estamos trabajando juntas, derivadamente a lo que es la Escuela de Talento, a lo que es modelaje. Tengo otros proyectos también, yo personal. Y así que estamos muy bien y estoy muy agradecida con toda la gente que siempre me apoya, a los padres mismos que siempre vienen también a estar con nosotros todos los domingos. Le invitamos a toda la gente de Formosa, a la gente de Formosa, a Clorinda, todo lo que es alrededor, que vengan y participen de esta escuela que es muy buena, donde se estudia canto, baile y pasarela. Se estudia de los 5 a 25 años de edad. Niños y niñas, lo que quieran estudiar, están bienvenidos. Se edita los sábados y domingos en el hotel de turismo. A partir de los sábados y domingos se estudia de las 5 hasta las 19 horas. En realidad el horario fijo es de 16 a 19. Ese es el horario fijo que nosotros tenemos y nosotros queremos invitarle a todos los chicos que vengan a ver lo que es nuestro trabajo y que estén conformes a lo que nosotros hacemos cuando vean a los chicos cómo están mejorando.